En este vídeo veremos el tema óxidos, la formulación y el ajuste de ecuaciones. Los óxidos son combinaciones de un elemento con el oxígeno. Existen dos grupos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos son compuestos binarios, o sea, formados por dos elementos, un metal y oxígeno. Por ejemplo, el óxido de sodio, el óxido de bario, el óxido de aluminio, el óxido férrico, el óxido plúmbico. Los óxidos ácidos también son compuestos binarios, los forman un no metal y el oxígeno. Por ejemplo, el óxido de cloro 1, el monóxido de carbono, el óxido de bromo 3, el óxido nitroso, el dióxido de carbono. Comprenderemos su formación, fórmula molecular, nomenclatura, que es la forma en la que se puede nombrar, y el ajuste de las ecuaciones químicas. Formulación. Entenderemos los pasos que tenemos que dar para la formulación de un óxido. Tomaremos como ejemplo la unión química entre el sodio y el oxígeno. Primero colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro. Segundo, identificamos los números de oxidación. Más uno en el caso del sodio, porque está en el grupo 1, tiene solo un número de oxidación. Y el oxígeno, que en los óxidos siempre actúa con menos 2. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada, como subíndice. Cuarto, simplificamos si se puede. En este caso, no se puede simplificar, se puede dividir por uno nada más y quedan los mismos subíndices. Y ya formulamos directamente el óxido. Nos queda una molécula de 3 átomos, 2 de sodio y 1 de oxígeno. Si vemos sus números de oxidación multiplicados por la cantidad de átomos que hay, la ecuación siempre nos tiene que dar 0 en caso de que la molécula sea neutra. Entonces tenemos dos átomos de sodio, multiplicamos por su número de oxidación más 1 y le sumamos algebraicamente un átomo de oxígeno con su número de oxidación menos 2 y nos tiene que dar 0. Pasemos al caso de la unión química entre el calcio y el oxígeno. Repetimos los mismos pasos, colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro. Identificamos los números de oxidación, más 2 para el calcio menos 2 para el oxígeno. Como tercer paso, los intercambiamos en forma cruzada como subíndice. Simplificamos si se puede. En este caso vemos que sí, si dividimos todos por 2 nos queda 1 como resultado en los dos. Y formulamos ya directamente lo que es el óxido. Vemos que es una molécula que se compone de dos átomos, uno de calcio y uno de oxígeno. Y si revisamos la cantidad de átomos multiplicados por su número de oxidación, nos tiene que dar más 2 multiplicado por 1, más menos 2 que es el número de oxidación del oxígeno multiplicado por un átomo de oxígeno. El resultado nos da 0. Otros ejemplos, vamos a tomar la unión del hierro con el oxígeno. El hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3. Primero colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro. Identificamos los números de oxidación. En este caso, en este ejemplo hemos usado el número de oxidación más grande del hierro, que es el más 3. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada, como subíndice. Simplificamos si se puede. En este caso tampoco se puede simplificar, porque es un número par y un impar. Y ya directamente formulamos lo que sería la molécula del óxido. Chequeamos que la molécula sea neutra, en este caso de A igual a 0. Tenemos el número de oxidación más 3 del hierro en estado férrico, multiplicado por 2 átomos, sumado a el número de oxidación del oxígeno, multiplicado por los 3 átomos de oxígeno, nos da más 6, menos 6, igual a 0. Tomamos el caso del plomo, 4 más oxígeno, colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro, como siempre. Identificamos los números de oxidación. Más 4 y menos 2. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada. Fíjense que la mecánica es siempre la misma. Aprenderemos esto, nos sale muy fácil la formulación. Simplificamos si se puede, como son dos números pares, se pueden simplificar, se dividen por 2, nos queda 1 y 2, en el caso del plomo y el oxígeno. Y ya formulamos la molécula de óxido de plomo 4. Cuando chequeamos los números de oxidación multiplicado por la cantidad de átomos que hay, nos tiene que dar 0, como se ve ahí arriba. Vamos a hacer un par de ejercicios. Formular los siguientes óxidos. Óxido de hierro 2, más oxígeno. Aluminio más oxígeno. Estaño más oxígeno, estaño 4. Y potasio más oxígeno. Ahí estarían formulados los óxidos. La molécula del óxido con sus átomos de cada elemento. Que es como lo hicimos recién. Pero tenemos que formular la ecuación completa. Que sería colocar los reactivos en estado natural. Colocamos una flecha que marca el sentido del flujo de energía y de materia. De izquierda a derecha, de reactivos a productos. Así con todas las reacciones. Fíjense el detalle que el oxígeno siempre aparecería atómico. Porque en los óxidos, el oxígeno en estado natural es una molécula que se compone de dos átomos. Si contamos los átomos que hay, en el caso del primer ejemplo, del hierro. Los átomos de hierro que hay en reactivos y en productos. Hay uno de cada uno. Pero del oxígeno hay dos átomos en reactivos y uno en el producto. Entonces, eso indicaría que tenemos que perder materia. Que se ha perdido un átomo de oxígeno. Eso no puede pasar. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar la ecuación con coeficientes. Entonces, lo hacemos ajustando los oxígenos primero y después la cantidad de hierro. Ahora vamos a ver cómo se realiza esta operación. Quedaría así. Dos átomos de hierro más una molécula de oxígeno. Nos darían dos moléculas de óxido ferrozo. Y así con el resto de las ecuaciones. En cuanto al estaño, está igualada. Y las demás quedan así. Para realizar ese ajuste de las ecuaciones, tenemos que cumplir la ley de conservación de la materia, enunciada por Antoine de la Boissière en 1785. En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Ahí vemos a la Boissière. En el caso del óxido ferroso, que lo tenemos formulado y tenemos la ecuación completa, pero sin ajustar. Como dijimos, contamos un hierro en los reactivos y un átomo de hierro en los productos, pero contamos dos átomos de oxígeno correspondientes a la molécula en estado natural, en reactivos, y un átomo en productos. Entonces, comenzamos por colocar coeficientes. Subíndices no se pueden colocar porque ya desnaturalizaríamos las moléculas. Colocamos coeficientes adelante de cada una de las moléculas para poder igualar uno cada uno. Al tener dos oxígenos en reactivos y uno en los productos, colocamos un 2 delante de la molécula de los productos. Eso nos iguala los oxígenos, pero nos desequilibra los hierros. Entonces tenemos que igualar ahora el metal. Tenemos dos hierros en los productos y uno en los reactivos. Lo que hacemos es colocar un 2 delante de la molécula átomo de hierro en los reactivos. Y ahí quedaría igualada la ecuación. Si miramos la ecuación ajustada, hay cuatro átomos. Bueno, sodio justo no es el ejemplo que he puesto acá, así que eso lo vamos a obviar. Para ajustar los óxidos, seguimos los siguientes pasos. Esto también se repite para los óxidos ácidos. Así que al aprender la metodología, estaríamos también aprendiendo para formular y ajustar ecuaciones de óxidos ácidos. Tomemos como ejemplo el óxido de sodio. Partimos de la ecuación sin ajustar. Abajo la tenemos, una molécula de sodio que se compone de un átomo, más una molécula de oxígeno que se compone de dos átomos de oxígeno. Nos dan como resultado una molécula de óxido de sodio que se compone de dos átomos de sodio y uno de oxígeno. Segundo, contamos los átomos de cada elemento que hay en reactivos y en productos. Para reactivos tenemos un átomo de sodio, dos de oxígeno y en producto tenemos dos átomos de sodio y uno de oxígeno. Tercer punto, ajustamos los oxígenos. Primero, agregamos coeficientes delante de la molécula donde hay oxígenos, tanto en reactivos o en productos, de forma que queden con el mismo número de átomos. Al tener un solo átomo en la molécula de productos y dos en la molécula de reactivos, lo que hacemos es colocar un dos delante de la molécula de los productos para que nos queden igualados los oxígenos. Una vez que igualamos los oxígenos, volvemos a contar los átomos de cada elemento que hay en reactivos y productos. El oxígeno ya está igualado. En reactivos tenemos sodio, seguimos teniendo un átomo y los de oxígeno tenemos dos átomos. Y en productos, en sodio ya tenemos cuatro átomos porque ese dos que multiplica la molécula también multiplica la cantidad de átomos de sodio y de oxígeno tenemos dos átomos. Los oxígenos están igualados y los sodios no. Por último, ajustamos el metal. De la misma forma, agregando coeficientes a la izquierda o derecha de la reacción según se necesite en reactivos o productos. En este caso tenemos cuatro átomos de sodio en los productos y tenemos uno solo en los reactivos. Bastaría con agregar un cuatro delante de la molécula átomo de sodio en los reactivos. Y ahí quedarían igualados. Dos átomos de oxígeno y cuatro átomos de sodio a cada lado. Vamos con el ejemplo del níquel. No lo voy relatando, lo vamos a ir viendo directamente. Ustedes mentalmente tienen que ir siguiendo los pasos. Ajustamos los oxígenos. Para igualarlos, introducimos un coeficiente estequiométrico igual a dos delante de la molécula de los productos. Nos desequilibran los níquel. Vamos a contar la cantidad de níquel de nuevo. Y vamos a intervenir en la molécula de reactivo de níquel para poder igualarlo. Ahí queda igualado. Dos níquel, dos oxígenos en reactivos sin productos. Vamos al caso de un elemento que tenga número de oxidación 3. Cobalto en este caso. Partimos de la ecuación sin ajustar. La ecuación, la fórmula ya del producto la hemos visto al principio. Por eso la ponemos directamente, porque ya la hemos aprendido. Contamos los átomos de cada elemento. En productos y reactivos tenemos cobalto un átomo, oxígeno dos átomos. Y en productos cobalto dos átomos y oxígeno tres átomos. Acá hay una particularidad. El oxígeno tiene como subíndice 2 en los reactivos y como subíndice 3 en los productos. Al tener un número par y un número impar, la forma más rápida de hacerlo es a esos subíndices ponerlos como coeficientes intercambiados en las moléculas. Ahí vamos a ver. Ajustamos los oxígenos. Entonces en la molécula de los productos ponemos un 2 delante para que multiplicado por 3 no dé el mismo número que nos va a dar si ponemos el 3 delante de la molécula de reactivos multiplicado por ese 2. O sea, intercambiamos los subíndices que tenían esas moléculas en forma de coeficiente. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Contamos los átomos de cada elemento y ajustamos el metal. Vamos a los ejercicios. Ajustamos los siguientes óxidos. Hierro 2 más oxígeno. Aluminio más oxígeno. Estaño 4 más oxígeno. Potasio más oxígeno. Que esto ya lo vimos. Ahí le damos la fórmula. A ver si lo pueden hacer ustedes. El ajuste total de las ecuaciones. Si paran el video acá, pueden hacerlo tranquilo y corroborar. Tenemos más ejercicios. Hierro 3. Plomo 2. Sinc 2. Litio. Todos más oxígeno. Ahí tenemos el resultado de la formulación de los óxidos. Y ustedes tendrían que hacer el ajuste de la ecuación completa. Estos ejercicios directamente son para resolver en casa. Formular y luego ajustar los siguientes óxidos. Plata más oxígeno. Manganeso 3 más oxígeno. Vario más oxígeno. Níquel 3 más oxígeno. Y Germánio 3. Germánio 4, perdón, más oxígeno. Se los dejo un segundo para que lo puedan copiar. Y lo tienen que formular ustedes. En las dos diapositivas que vienen van a tener los resultados de los otros dos ejercicios que les dejamos. Los resultados totales con ajuste y total. Esta diapositiva no tiene resultados. Lo tendrán que sacar ustedes. Ahí están las respuestas a los ejercicios número 1. Ahí están las ecuaciones ajustadas. Vamos a las respuestas de los ejercicios número 2. Bueno, de esta forma hemos aprendido a formular y ajustar ecuaciones de óxidos básicos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!